Somos RunFit, el programa que les lleva a la movida del running, atletismo y triatrón. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también nos pueden seguir en nuestro Instagram que es runfit-u. Tenemos para compartir ahora con ustedes la cobertura que realizamos de la M5K, una carrera que antiguamente era exclusiva para mujeres, pero que ahora es abierta para todo el público. Mirá. En realidad es una carrera que me encanta, creo que este es el tercer año que la corro. Me gusta la distancia de 5 kilómetros y venía capaz que un tiempo de correr otras distancias y siempre en esta carrera he hecho buenas marcas. En realidad vengo un año de lesiones, entonces, está, es probar, entonces estoy probando otra vez en 5 y esta carrera me encanta. Por eso volví a hacerlo. Es una carrera linda y que siempre hay mucha gente. Este es el segundo año que la corremos. Hicimos un grupo de entrenamiento en el Prado con Analia Turrón, que es nuestra entrenadora. Fue la primera carrera que hicimos el año pasado como grupo, entonces este año la repetimos, seguimos haciendo durante el año carreras y, bueno, este año decidimos empezar por esta de vuelta y nos anotamos en el campeonato y estamos entusiasmados con esto. Estoy tomando como referencia lo del año pasado, sí, siempre y ahora veníamos hablando con las compañeras, digo, incluso la hicimos el viernes de noche en el entrenamiento y decíamos, está, pusimos tanto, ahora tenemos que poner, por la condición del clima y por todo, un poco menos de repente, sí, y también por diversión, tampoco me estresa ponerle si no llego al tiempo ni nada, digo, es para divertirnos más que nada y para hacer algo. Corremos todo el contorno y tratamos de guardar la fuerza para los repechos, el Prado, el hotel y allá a Buchen, tal, que sabemos que son las partes bravas que tiene la carrera esta. La corrí hace dos años, sí, y tal, el año pasado la quise correr y no pude por tema de trabajo, este, tal, y este año decidí correrla porque, bueno, primero que nada porque es la primera carrera de mi hermana y tal, le dije que la iba a acompañar, este, y tal, soy entrenadora de hace poquito, y tal, estoy como experimentando con ella y ver qué resultados sacamos. Este, tal, ahí está nubladito, por suerte, por la hora yo pensé que el sol nos iba a matar, pero, tal, por suerte el sol no va a molestar tanto, hay una brisita que creo que a mí me favorece, este, tal, creo que va a estar bueno y el circuito, tal, tiene como todo, hay todo tipo de terreno, el Prado está muy variado. La causa, por supuesto, que me interesó también y, bueno, desde el año pasado empecé a correr varias carreras, ya te digo, por un tema de deporte y de bienestar de salud, y, bueno, está, y me interesó porque justamente tenía ganas de empezar el año lectivo, ya que soy docente, y con otra energía, bueno, me pareció interesante venir hoy, además de la causa, por supuesto. Fue un tema de salud, por el tema de colesterol, que solamente podía bajar el nivel si hacía deporte, porque no me resistía a tomar la medicación, entonces habían dos opciones, o tomar medicación, o hacer el deporte, y, bueno, empecé como, con ese objetivo, después me junté con una amiga, y empezamos a correr, y bien. Tratamos siempre de estar ahí, en equipo, apoyándonos, digo, ponele, hay compañeras que si no la hicieron, es la primera vez, se la acompaña, digo, tratamos de ser unidas como equipo, y digo, y hay muchas compañeras que sí, hacen recontra buenos tiempos, que ahora nos veníamos riendo, porque en 15, 20 llego, digo, pero nos esperamos todas cuando llegamos, digo, está bueno. En mi caso, lo tranqui, el objetivo es llegar y tratar de no parar, para tomármelo como una meta para mí misma, de no parar. ¡Gracias! 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 Nosotros venimos en representación del club de Cubsa, del grupo del club, y nos interesaba que fuera inclusivo entre hombres y mujeres, y vinimos. El circuito estuvo muy bien armado para mi gusto, la verdad que hubo partes en llano, hubo dos repechos importantes, en lo cual hubo más exigencia, pero estuvo muy bueno. Bueno, vine con mis compañeras de trabajo, que las incentivé a correr, y bueno, vinimos a disfrutar, y era la primera carrera acá en el Prado, así que a conocer acá también. Acá en el Prado nunca había corrido, no. Había corrido en la Rambla, en Montevideo, en otros lados, Maldonado, pero acá nunca. Y lindo, la verdad que lindo, además el tiempo acompañó también, no hizo mucho calor. Bueno, esta es la primera vez que corro esta carrera, vine por invitación de una de las maestras de la escuela donde trabajo, y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda. Este año la meta es correr la mayor cantidad de carreras posibles, bueno, hacer un poco más de ejercicio y como un estilo de vida más que nada. El circuito, muy bueno, el clima ayudó bastante, y la parte un poquito más complicada, los últimos metros, vamos a decir, y más que nada el último repechaje allí, el cuesta arriba, que estuvo un poquito complicado. Es la primera vez que hay en esta carrera, y porque una compañera mía de la Plaza 11, a la que voy, me recomendó, me dijo, ¿por qué no vas? Y fue como, ah, podría ser. Estoy, corro desde el 2017, soy de esas personas que pensaba que venía al Prado y veía a la gente correr y decía, ay, qué lindo, estaría de más correr y, ah, no, esto no es para mí. Hasta que un día me paré y dije, ¿por qué no? Yo también puedo hacerlo. Y empecé de espacio, y hoy día, o sea, solo he corrido 5K, pero bueno, la idea es poder seguir. El correr vino con un cambio de hábitos, de vida en general, esto de no solo sentir la ligereza, sino también como esas ganas de, como más vitalidad, más ganas de hacer cosas, y así también de seguir como entrenando, porque justamente lo que te da el entrenamiento es eso, la posibilidad de seguir desarrollándote y superarte, que eso para mí es como lo mejor. Yo cada vez que veo la llegada, sin ver tanto el número, ¿no? ¿Cuántos minutos? Si hiciste un minuto menos, un minuto más. Es ese momento en el que dice llegada y decir, lo logré, lo hice y fui yo, con mis piernas. Eso es, para mí, es lo mejor. Yo me siento ganadora, yo me siento en el podio cuando estoy ahí. Oh, I got a real good feeling, got a real good feeling, like there is lightning deep in my bones. Yeah, I got a real good feeling, I won't hit no ceiling, I'm going higher than I've ever known. Yeah, I got a real good feeling, got a real good feeling, like there is lightning deep in my bones. Yeah, I got a real good feeling, I won't hit no ceiling, I'm going higher than I've ever known. I got a real good feeling, I got a real good feeling.